¿Pero qué más vamos a hacer en esta concepción que queremos plantear y que hemos venido señalando desde el comienzo de esta gestión? En el mes de abril vamos a realizar aquí en la ciudad de Huacho, la sede de la región Lima Provincias, aquí vamos a realizar por acuerdo del Comité Ejecutivo Regional, el primer encuentro regional de profesionales y técnicos, a pristas y no a pristas, porque nosotros hemos dicho una y otra vez, en la región ha habido improvisación, ha faltado planificación, ha faltado equipo técnico y el APRA va a realizar este encuentro en el mes de abril, ya fuimos a ver el local donde lo vamos a realizar con el compañero Marco hace unos días, vamos a realizar este encuentro aquí para convocar a todos los profesionales de la región, que sean a pristas, aunque no siéndolo, tengan la voluntad de luchar y apoyar. Sí, listo, cada uno de ustedes tiene que tener la obligación de conseguir un voto, y el voto usted no lo consigue engañando al vecino con una mentira, lo consigue estableciendo una propuesta, diciéndole cómo el APRA va a resolver el problema del empleo, de la educación, de la salud, de la inversión, de la ejecución presupuestal. Eso es lo que tiene que hacer el compañero, y para eso el partido tiene que trabajar, para darle esta posibilidad clara y concreta, sin discursos, sino con propuestas concretas y eficaces, que permitan la posibilidad de trasladarle a la gente este mensaje. Yo le decía a los compañeros, en el último acto que tuvimos aquí en 28 de julio, en el Comité Provincial, nosotros no necesitamos un partido de discursiadores, nosotros necesitamos un partido de gente que tenga la capacidad de convencer con una propuesta. Yo reto al APRA, si quiere continuar en esta senda, no solo de mente del triunfo, sino que complete el trabajo que hay en la Torre, quería y soñaba para el APRA, que era transformar esta realidad y cumplir la misión para la que se creó el APRA, yo reto al partido a que sea cada día más participativo, a que sea cada día más planificador, a que cada uno estudie y conozca su realidad, siguiendo el mensaje de ahí en la Torre. La realidad no se inventa, la realidad se descubre. Yo reto a los compañeros a que hagamos todos juntos este camino y tengan ustedes la seguridad, que no necesitaremos hacer mucho esfuerzo para ganar las siguientes elecciones, porque el pueblo se dará cuenta que nosotros tenemos la solución en la palma de las manos y que no tendremos... ¡Vamos los compañeros! ¡Aro es la victoria! ¡Aro es la victoria! ¡Aro es la victoria! ¡Aro es Myselfito, gobierno! Quiero saludar de una manera democrática esta noche aquí en la Casa del Pueblo la presencia del doctor Agüero, que no es nuestro candidato, él tiene decidido su camino, pero que esta noche está aquí con nosotros y que ha venido a darle en todo caso a la APRA la felicitación por este local. Quiero que recibamos democráticamente. Con palmas a los de la hora. Aquí está el doctor. Gracias por tu presencia. Quiero señalar también y resaltar que además de lo de... Aquí está el doctor. Ahí está pasando por el parlante. Compañero. El parlante, el parlante, el parlante, ahí. Compañero Víctor López, que aquí en la región Lima Provincias tuvimos 22 alcaldes. Hoy hemos ganado cuatro alcaldes más. Está David Solís, que es nuestro alcalde de SUPE. Está con nosotros. Nuestro regidor provincial, el único que tenemos aquí, París. El trabajo que está haciendo el Comité Ejecutivo Regional, como en Ollón, donde estamos trabajando con el compañero Insurraga, con Félix, con Cahuana, que estamos trabajando la creación de comandos de acción distritales ya, porque ya tenemos el provincial, porque había pocos militantes del partido inscritos en esa realidad. Lo mismo que estamos haciendo en Cajatambo, donde está José del Carmen acá con nosotros. José del Carmen Flores, nuestro gobernador y secretario general del partido, elegido democráticamente por la base de Cajatambo. Hay un gran trabajo por realizar todavía, compañeros. Este es un primer peldaño que estamos avanzando. Yo quiero no dejar de agradecer esta noche a todos los compañeros de aquí, de la base provincial de Huacho, que hicieron posible que este local estuviera listo. Algunos vinieron a mirar, pero también acompañaron, por lo menos. ¿No? Y hubieron otros que sí estuvieron trabajando. Yo quiero agradecer a todos los compañeros. Si menciono a uno, no menciono al otro. Pero quiero que todos me acompañen en la posibilidad de dar un fuerte aplauso a todos los compañeros que han estado colaborando para pintar y arreglar este local. Creo, sin temor a equivocarme, compañero secretario nacional de gobierno local, Víctor, compañero representante de los compañeros invitados, compañero, que este es uno de los locales políticos actualmente en la ciudad de Huacho, de mayor amplitud y, en todo caso, mejor decorado, lo vamos a tratar de mantener así. Lo hicimos con un poquito de orgullo porque hemos visto otros locales más pequeños. En este caso, hemos logrado un local que, de repente, nos va a quedar un poco chico, pero nos vamos a quedar aquí porque no podemos cambiar a cada rato hasta que construyan el Coliseo, que será el próximo año porque Chuy no lo va a hacer este año. Chuy no va a construir el Coliseo, por si acaso este año, yo les estoy avisando. Les dije que no iban a hacer la carretera Sayán-Churín-Oyón, este año ni el año pasado. Tampoco se hizo. Porque hay desidia, porque hay dejadez, porque hay incapacidad, porque no tiene la fuerza para poder hacer lo que necesita la región. Lo hemos dicho varias veces, y con esto voy a terminar. En los tres primeros años del gobierno regional, recibió este gobierno regional 500 millones de soles y gastó 200, dejó de gastar 300. Este año ya va por 180 millones que le han asignado en el presupuesto a la República. Y al tercer mes, porque hoy ya estamos 18, no va a gastar más de 10 millones cuando termine marzo. Eso es producto de su incapacidad para poder hacer, en todo caso, las obras que requiere la región. Yo recibo a diario, y voy a recibir más seguramente, reclamos de la población de diferentes lugares de la región. Porque o no se realizan las obras, o porque las obras se paralizan, o porque existe siempre algún argumento para evitar que haya ejecución presupuestaria. El país necesita inversión, tanto privada como pública. Y si la pública se detiene y no avanza, entonces tiene problemas usted en su economía. Aquí, en Huacho, nosotros tenemos un problema. Acá están los compañeros de Sayán. Aquí existe un problema en la cooperativa Andahuasi. Y ese problema de Andahuasi tiene un momento en el que va a repercutir en Huacho. Si hubiera obra pública regional, que ya lo está haciendo. Entonces, si hubiera obra pública regional, por lo menos usted podría darle movimiento económico a eso. Y tratar de paliar ese problema que tenemos económico de la no producción que tiene Andahuasi actualmente. Y nos va a generar un grave problema de desempleo. Y un grave problema social, porque no se ponen los pantalones para resolver el problema de Andahuasi. Eso es producto también de la incapacidad. Hay mucho camino que recorrer. Hay algunos compañeros que pretenden que haya terremotos, quieren que haya sismos, creen que habrá temblores. No pasa nada. El suelo está parejo. El partido continúa institucionalmente. Y aquí estamos. Hoy día, aún a pesar de los agoreros de la derrota, de aquellos que decían que ya el partido se destruía, de aquellos que en forma permanente y constante generan una mala imagen del partido a través de los medios de comunicación. ¡Viva! 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 ¡Viva!